Bienvenidos a MadoGames, soy Ale Madoc y esta vez aparezco en cámara porque les quiero comentar una triste noticia. Ya no podremos comprar en la eShop de Argentina. Gracias a la caída del peso argentino, Nintendo y varias empresas han prohibido las compras internacionales en dicho país. Eso quiere decir que si tú estabas en México, Colombia, Chile o cualquier otro país de Latinoamérica o el mundo, ya no podrás hacer uso de tus medios de pago en Argentina. Y esto nos bloquea a todos la compra en dicho país. Sin embargo, no se preocupen, aquí en MadoGames buscaremos otros países y otros medios para poder comprar juegos económicos. Así que ya saben, si les gusta nuestro contenido, dale like a este video y suscríbete y también síguenos en las redes sociales. Aparecemos como arroba MadoGames. Si eres nuevo por aquí, pon atención a esto. Por juego vas a ver una plantilla como la que tienes en pantalla. En ella pongo el valor del juego en el país donde está más económico y bajo este precio, la conversión de moneda a diferentes monedas de Hispanoamérica. Si no sabes cómo comprar en otro país, te dejo el video de nuestro tutorial en la descripción. No siendo más, empecemos. Iniciamos con Astroner, el cual tiene un 35% de descuento con el precio más bajo en la tienda de Colombia, seguido por la tienda de Brasil. Embárcate en una emocionante aventura espacial tipo Sandbox. Este juego de supervivencia y exploración te lleva a planetas alienígenas donde debes excavar y construir para sobrevivir. La característica más destacada es la mecánica de manipulación del terreno, que te permite esculpir el mundo a tu antojo para crear bases y vehículos. Combina recursos para construir herramientas y equipos que te ayuden a explorar más a fondo. La estética visual, estilo cartoon y la relajante música crean un ambiente cautivador mientras te sumerges en este vasto cosmos. El título es para un solo jugador y en línea hasta 4. La eShop tiene un peso de 1,8 GB, está en español y su modo historia promete más de 50 horas de juego. El descuento está disponible hasta el 25 de agosto del 2023. Mario Plus Rabbids Kingdom Battle tiene un 60% de descuento con el precio más bajo en la tienda de Chile, seguido por la tienda de Colombia. Este juego RPG de combates por turnos fusiona los mundos de Mario y los Rabbids, guía equipos de héroes a través de niveles llenos de rompecabezas y combates desafiantes. Cada personaje tiene habilidades únicas que debes combinar inteligentemente para superar a tus enemigos. El humor característico de los Rabbids y los personajes icónicos de Mario añaden un toque ligero a la experiencia estratégica, haciendo que cada batalla sea una mezcla de diversión y desafíos. El título es para uno o dos jugadores. En la eShop tiene un peso de 2,9 GB, está en español y su modo historia promete más de 30 horas de juego. El descuento está disponible hasta el 29 de agosto del 2023. Greek Memories of Azure tiene un 75% de descuento con el precio más bajo en la tienda de Perú, seguido por la tienda de Colombia. Este juego de plataformas lateral te invita a explorar un mundo fantástico como tres personajes con habilidades únicas. Alterna entre ellos para resolver rompecabezas, combatir enemigos y desentrañar los secretos de Azure. El estilo artístico dibujado a mano da vida a este mundo lleno de detalles y emociones. La colaboración entre los personajes es fundamental para avanzar, lo que añade una capa adicional de estrategia a la jugabilidad. Sumérgete en una aventura con una narrativa emocional mientras descubres los misterios que esperan en cada rincón. El título es para un solo jugador. En la eShop tiene un peso de 1,6 GB, está en español y su modo historia promete más de 9 horas de juego. El descuento está disponible hasta el 27 de agosto del 2023. Gangazo de la semana Tools Up tiene un 90% de descuento con el precio más bajo registrado en la tienda de Colombia, seguido por la tienda de Chile. Reúnete con tus amigos y prepárate para la diversión cooperativa en Tools Up. Este simulador de renovaciones de casas te desafía a trabajar en equipos para completar proyectos de remodelación en un tiempo limitado. La comunicación y la coordinación son clave para superar los obstáculos y entregar los proyectos a tiempo. Con una jugabilidad accesible pero desafiante, Tools Up promete risas y caos mientras intentas cumplir con las demandas de la renovación. El título es para uno o cuatro jugadores en la misma consola. En la eShop tiene un peso de 2 GB, está en español y su modo historia promete alrededor de 8 horas de juego. Su descuento está disponible hasta el 7 de septiembre del 2023. Cult of the Lamb Tiene un 35% de descuento con el precio más bajo en la tienda de Chile, seguido por la tienda de Brasil. Cult of the Lamb ofrece una experiencia única al combinar la gestión de bases con la exploración de mazmorras generadas aleatoriamente. Crea y lidera tu propia secta en un mundo lleno de desafíos sobrenaturales. Conviértete en el líder de esta secta inusual mientras mejoras tu base, realizas rituales y enfrentas enemigos. La combinación de elementos de construcción y acción crea un juego intrigante y novedoso que desafía tus habilidades de liderazgo y estrategia. El título es para un solo jugador. En la eShop tiene un peso de 922 MB. Está en español y su modo historia promete más de 18 horas de juego. El descuento está disponible hasta el 29 de agosto del 2023. Subnautica y Subnautica Below Zero Cada juego tiene un 67% de descuento por separado y comparten su precio siendo el más bajo registrado en la tienda de Colombia, seguido por la tienda de Chile. Sumérgete en un mundo submarino alienígena en Subnautica y su secuela, Below Zero. Explora los misterios de las profundidades marinas, recolecta recursos y construye bases submarinas para sobrevivir. La atmósfera inmersiva y la variedad de criaturas submarinas crean una experiencia única de supervivencia. Los peligros se acechan en cada esquina y tu habilidad para adaptarte y explorar será crucial para desentrañar los secretos de este mundo submarino. El título es para un solo jugador. Está en español y su descuento está disponible hasta el 24 de agosto del 2023. Overcooked All You Can Eat Tiene un 60% de descuento con el precio más bajo registrado en la tienda de México, seguido por la tienda de Colombia. Prepara tus utensilios de cocina y reúnete con tus amigos para una experiencia culinaria caótica en Overcooked All You Can Eat. Este paquete incluye los dos juegos originales y sus contenidos descargables en una edición remasterizada. Trabaja en equipo para preparar platos deliciosos en diversos escenarios mientras la cocina se vuelve cada vez más complicada. La comunicación y la cooperación son esenciales para superar los desafíos y entregar los pedidos a tiempo. El título es para uno a cuatro jugadores en la misma consola o de forma online. Está en español y en la eShop tiene un peso de 15,5 GB. Su modo historia promete más de 38 horas de juego. El descuento está disponible hasta el 3 de septiembre del 2023. Cris Tales tiene un 80% de descuento con su precio más bajo en la tienda de Perú, seguido por la tienda de Colombia. En Cris Tales te sumerges en una narrativa de viajes en el tiempo, donde puedes observar y cambiar el pasado, presente y futuro. Un juego JRPG clásico por turnos donde acompañas a Crisbell en su viaje a través de un mundo lleno de personajes y decisiones que afectan directamente el curso de la historia. Los combates por turnos se entrelazan con las mecánicas del viaje en el tiempo, lo que ofrece una experiencia única de juego y una narrativa intrigante. Adéntrate en un mundo mágico y descubre cómo tus acciones dan forma al destino. El título es para un solo jugador. En la eShop tiene un peso de 3,4 GB. Está en español, tiene una duración de más de 25 horas de juego y el descuento está disponible hasta el 29 de agosto del 2023. Espero te haya gustado la sección de juegos de esta semana. Recuerda comentarme qué juegos te gustaría ver en la próxima semana, compartir este video con todos tus amigos nintenderos y no siendo más, por mi parte te mando un fuerte abrazo. Saludos. 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 Gracias por ver el video.